Y queda una casa o queda esto y se pelean para la muerte, mucha gente, por la herencia. Amén. Vamos a San Mateo, capítulo 6. Y a veces estamos tan preocupados por el capítulo 6, versículo 31 en adelante, a veces estamos preocupados más por las cosas que tus ojitos y mis ojitos miran que por lo que Dios tiene. Voy a empezar a hacer una serie de mensajes acerca de la fe. Amén. Todos andamos por fe, no andamos por vista. Todo lo que usted haga para el Señor lo va a hacer por fe. Yo por fe creo que vamos a ir y vamos a regresar bien y vamos a hacerle bendición allá, por fe. Y por fe creo que voy a entrar a la tierra prometida. Y debe de estar usted con esa fe que Dios le ha dado. Vamos a hablar un tiempo de la fe. Porque a veces que hay gente que dice, yo tengo fe. ¿Y qué pasa cuando te corren del trabajo? Y el banco pasa la tarjeta y suena decline. ¿Tienes fe? ¿Verdad que andamos como traviesos para ver de dónde sacamos dinero? Cuando hay dinero todo el mundo tiene fe. Acuérdense que aquella, les he dicho, aquella viuda dio sus dos denarios de su necesidad. Y muchas veces nosotros nos damos de nuestra necesidad. Muchos nosotros damos porque tenemos. Pero ya cuando empezamos a dar de nuestra necesidad a otros, es que vamos a tener fe que Dios te va a suplir. Dice el capítulo 6, versículo 31. ¿Están conmigo? Dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Verdad que a veces qué vestido me pondré? Pues no sé, para el otro domingo. Este me lo puse este domingo. Dice, ay, pero ya no me quiero repetir. Y anda a saber cómo te vas a ver mejor. Qué bueno, ¿verdad? Que tengamos esa visión. Y a veces se hace vanidad, pero es cada persona. Yo no puedo decidir por usted qué va a usar, qué va a etiquetarse, qué va a ponerse. Sino la persona del corazón. Pero hay mucha gente que está más preocupada por lo de mañana que por lo de hoy. Y tu preocupación debe ser hoy porque mañana, es lo que dice. Dice el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas. ¿Quiénes son gentiles? No sé, men. Nosotros, we are gentiles. ¿No somos judíos nosotros? Men, quizás a qué güero que sea es gentil. A mí no. Judío porque tiene la nariz larga. Y Pablo también, mírala. Judío, judío peruano. No sabemos, los judíos están desprogramados por todo el mundo. Dice el verso 30. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Escucha. Dios sabe tu necesidad. Él sabe que tú estás preocupado por algo en tu vida que tú lo quieres. Pero muchas veces Dios no te lo da porque te hace daño. Te lastima. Te hace daño. Te hace carnal. Te hace carnala. ¿Amén? Dice el verso 36. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas usarán qué. ¿Verdad qué bonito cuando nosotros, hermanos, yo estaba orando. Dije, porque no he mirado que han traído mucho fijol y muchas cosas ahí. Dice, Señor. Quisiera llevarle algo. Y ya no traigan ropa, por favor. Abrí el clóset ahí y no puedo sacar mucha ropa. Aunque se enoje quien se enoje, la voy a tirar o la voy a regalar. No voy a llevarla toda. Porque nomás vamos a ir en el Ben y Salvador va ahí en su carro. Y no tenemos tantos Belices. Porque la hermana Carmen me enseñó que es mejor llevarlos en Belice que llevarlos todo el montonón ahí como los braceros. Porque nos van a devolver con eso. Gracias a Dios que cuando hemos ido nunca nos ha pasado nada. ¿Amén? Pero si me hubieran visto con la cara que tenía antes cuando andaba en el mundo hasta la cárcel, hasta las Islas María nos mandan, ¿verdad? Pero Dios es bueno, misericordioso. Ahora, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, así que no os afanéis por el día de qué. De mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día a su propio. ¿Verdad que hay días malos? Hay días malos para los cristianos. Porque el diablo no está contento que usted esté en la iglesia. El diablo no está contento que usted venga y cante. ¿Otra vez vas a ir a practicar? Un día vas a estar cantando en el cielo al Señor. Ya me imagino allá el Salvador que llegue con su raza, con su coro. Señor, mira lo que traje. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que tú te enseñes a saber adorar a Dios. ¿Sabes qué? Buscar almas es el único concepto por el cual tú estás aquí, para buscar almas. Ahora ese, vamos ahí a segundo punto. Debemos siempre estar contentos ya que Dios nos da la oportunidad de servir en su obra. Es un privilegio. Ser salvo es un privilegio. San Mateo, ahí capítulo 4, denle patracito, payasito, patracito. 4, 24, 4, 18 al 25. No tengo mucho tiempo, no quiero leerlo todo. Dice el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19. Él les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombre. Entonces, escucha bien, ellos entonces dejando al, ¿qué? Instante. ¿Qué era ese instante? Rápido. Le siguieron, no pensaron. Como aquel hombre que le dijo, Señor, déjame que entierre primero a mi padre, déjame que los muertos entierren a sus muertos. Déjame decir una cosa. A veces hay veces que tú prefieres servirle más a tu familia que a Cristo. Y ya lo prediqué hace tiempo que tres en la casa, hay cinco personas, tres estarán divididos y dos. ¿Por qué divididos? Porque unos son hijos de Dios y el otro no es hijo de Dios y te van a dar carrilla. ¿Ya vas a la iglesia otra vez? ¿Qué no fuiste en la mañana? Ellos no entienden lo que está sucediendo dentro de tu persona. Tú sabes bien que si tú te descuidas de las cosas de Dios, el diablo tiene mucho trabajo para ti. Y también tiene mucho trabajo para mí. Yo no puedo descuidar. Hello. Y quiero que sepas que el diablo se ha manifestado como no tienes una idea en mi vida últimamente. Una traba de esta, una traba del otro, una traba de este. Señor, ¿qué quieres que haga? Que cuitee, que me vaya, que corre. Pero me recuerdo que me dijo, yo estaré contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Y también prediqué la semana pasada. Si tú no estás conmigo, yo también te... Si tú me dejas, yo te dejaré. Entonces, yo prefiero dejar al diablo y quedar bien con Cristo. Aunque el diablo me tire dardos, yo agarro, como dice Lea Efesios capítulo 6, donde agarras la coraza de Dios para que puedas apagar los dardos del maligno. Si tú no agarras la coraza, que es la espada, que es la palabra de Dios, diario, 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 vas a ser un cristiano pobre. Hello, buenos días. Y no vas a leer para mí. Vas a leer, vas a alimentar para ti porque es alimento para el alma la Biblia. No es alimento para la carne. ¡Claro! La carne no le gusta que leas Biblia. Más cuando estás en pecado. No te deja la carne leer la Biblia. Hello. Dice el verso 24, voy a brincar. Se defundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanos. Es la misma cosa. Escucha bien. Es la misma cosa que está sucediendo ahorita en las iglesias. ¿Cuántos de nosotros nos teníamos? ¿Cuántos demonios? No sé. Estábamos afligidos. ¿Oyes? ¿Tenías aflicción? ¿No conocías a Cristo? Quizás estabas clavado en una droga, clavado en esto, clavado en otro y llegó el Señor y te sanó. Tú debes estar más que agradecido, no a mí, a Dios, por lo que estás haciendo con tu vida. Gloria a Dios que ahora ya el dinero que gastaba por allá ya no lo gasto allá, lo gasto en la obra de Dios y mi familia. ¿Y se nota? ¿Se nota cuando cambiamos? La palabra de Dios dice que lo vil del mundo es lo que va a llegar a la iglesia. Y si tú no te adaptas a lo que Dios dice a través de la Biblia, vas a batallar para arreglar tu vida. Vamos a batallar. Buenos días. Amén. Dice el 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué lindo es cuando venimos de muchas partes. Todos nosotros venimos, ¿quién sabe de qué familia? Chino-mexicano. Aquí tenemos uno, bueno, uno, ¿verdad?, que es Michoacán. ¿De dónde eres tú, hijo? ¿De dónde viste? ¿Dónde naciste? ¿En Campton? No se entiende. LA. Y todos venimos de diferentes lugares. Mira que él es peruano, mira qué anda haciendo aquí. Es para que sepas que Dios llama como él quiere. Dios llama como él quiere. Yo no los conocía a ustedes. Yo, cuando yo nací en 1952, del primero de abril, se los he dicho, porque se lo graba en el primero de abril. hermanos, ¿qué me iba a pensar yo que iba a estar aquí con ustedes? Ni tú pensabas. Eso es lo que hace Cristo, el núcleo familiar, el núcleo espiritual, es lo que arma el Señor. El Señor llamó a uno, llamó al otro, llamó al otro. ¿Dónde está hermana de Guadalajara? Es Tapatía. Tapatía le dice. ¿Sí sabe? Ta, 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 ta. Ahora, se dan cuenta que todos, todos venimos con diferentes pensamientos, diferentes costumbres. ¿Dónde se había oído el Quiro desementado? Ahora son Quiro todos. Ayer ahí quisieron pozole Quiro. Y le dije a la hermana Peña, hermana Peña, ¿está conmigo Quiro? No, hombre. Pero, ¿tus hijos? Quiro. Acá te supuso, eso fue bueno. Pero necesitaba los granitos, no los granitos en la cara, los granitos. Anyways, vamos a Eclesiastes. Tengo que terminar esta cosita, voy a apurarme. Eclesiastes 11. ¿Está conmigo? Y no se asusten por lo que voy a hacer. Dice, para evangelizar, ¿qué dice el versículo 1? Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿lo qué? Lo hallarás. Echa tu pan. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Sabe lo que significa aguas? ¿Sabe lo que significa aguas? No se lo coman porque lo van a traer para atrás. No lo van a querer poner un jamón ahí arriba, ¿verdad? Lo que está haciendo el pastor no es bueno, es algo simbólico que te voy a enseñar. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué quiere decir sobre las aguas? ¿Qué quiere decir aguas? Agua está hablando de calor, hermana. Es la gente. Es la gente. Dice, echa tu pan sobre las aguas. Quiero que todos los que agarraron pan lo traigan. No, no, stay here. ¿Y qué bueno? Ahora, fíjense lo que dice. Se mira cotorreo, pero es la verdad. Cuando tú predicas la palabra de Dios, ese es el pan para la gente. ¿Y dónde está? Dice, echa tu pan sobre las aguas, sobre la gente, que después de muchos días, lo hallarás. ¿Dónde lo vas a hallar? ¿Quién dijo cielo? Ahorita le doy un pan. Usted no está en Quiro, ¿verdad? Ahorita le doy la bolsa. En el cielo. Mira, a mucha gente que tú le prediques, te vas a llevar un chasco, porque a lo mejor le predicas a tu suegra y le vas a llevar en el cielo. ¿Vino? Ya me voy a decir, te vas a querer regresar. Pero, dice, reparte a siete y a una o a ocho, porque no sabes el mal que vendrá. ¿Sobre qué? Escucha bien. Voy a tener que bajar y no voy a salir en la tele, porque aparentemente lo tenemos aquí, la palabra de Dios. ¿A qué salimos ayer? A evangelizar. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo, echa tu pan sobre las gentes, porque no sabes tú, 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 ni yo, ni ellos, qué es lo que vendrá. Y ya sabemos que todos nosotros pasamos por tormentos. Y sobre todo, tienes que estar pensando que no te debes de dar, you can't give up. Tienes que estar diciendo, no sé cómo la voy a hacer. Escuchen, acá está el asunto. No sé cómo la voy a hacer, pero yo tengo que salvar a mi hermano. Pero es mi medio hermano, no importa que sea tu medio hermano, es un alma. Es un alma. Cuando un alma se salva, ¿qué hay en el cielo? Hay fiesta. Entonces, que haya fiesta todos los días en el cielo, aunque tú no la veas, un día la vas a ver, porque un día lo vas a recoger. Fíjate lo que dice el verso 3. Si las nubes, ¿qué? Fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán, y el árbol cayere al sur o al norte, en lugar del árbol que cayera, ahí quedará. Verso 4. El que al viento observa, no sembrará. El que mira las nubes, no se dará. ¿Sabes que hay gente que no le gusta buscar almas? Estoy hablando con todos. Con toititos estoy hablando. Los que no agarraron pan, imagínate que, está bien, no lo vayas a tomar a mal, pero, miras el viento, te sientas a ver el aire, el agua, pero ¿qué vas a cegar? Buenas noches. Dice el verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, en cinta, así ignoras, ¿la qué? La obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Yo no sé cómo se cultivaron mis hijos en el vientre de mi esposa, cómo crecieron. Usted siembra un frijol y lo pone encima así, le eches agua. Miré yo unas matitas que la hermana Guerra les puso a los chamacos y nacieron unas matas. Pero si usted es flojo, quiere decir, que el que mira al aire, no te dan ganas de buscar un alma, ¿cuándo vamos a llenar la iglesia? Si estás buscando grillos, cucarachas en la iglesia, los vas a hallar. ¿Ya entienden? Los vamos a hallar. ¿Vas a buscar problemas en mí? Los vas a hallar un millón de besos. Si yo busco en ti, te vas a hallar otros millones. Por la pura gracia de Dios, tú y yo estamos aquí. Por la pura gracia de Dios, somos salvos. Ahora, los que recogieron pan, un día van a ver a las gentes. Van a estar enfrente del Señor y es lo que le van a ofrecer al Señor. Señor, esta persona usted me dio, se la traigo aquí. buen siervo fiel, en lo poco, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Yo estaba cansado. Amén. y así sucesivamente, porque la obra del Señor, tú no la entiendes. Aunque eres salvo, aunque eres salva, a veces no la entendemos porque nuestra carne nos gana. ¿Verdad? Cuando miraron el pan, hey, it's not fair what the pastor is doing. Es nomás una ilustración. Yo no estoy tirando pan a la basura. Este pan, You want your hands? Me lo voy a comer. El quito. El quito. Dice el verso 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, sino esto o aquello o lo uno o el otro igualmente. ¿Qué? Bueno. ¿Qué quiere decir? Que cuando vas y le hablas a una persona no te lo doy porque lo mordí. Cuando tú vas y le das el pan a una persona y le hablas, tienes que volver. Como una mata, lo que está diciendo es que no seas malo, ve y échale agua. Ve, si le hablaste a una persona buenos días o buenos días ¿cómo está? ¿le traje otro pedazo de pan? ¿o le traje otra palabra de Dios? Amén. Tiene lógica eso. ¿Por qué? Porque dice el verso 7, suave ciertamente es la luz agradable a los ojos ver el sol. Verso 8, pero aunque un hombre viva muchos años, escucha bien, y en todos ellos tenga gozo, acuérdate, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es humanidad. te dice el Señor, Señor, acuérdate que, porque a veces tenemos arrogancia con nuestros parientes que nos hicieron algo, lo dije hace rato de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya no debe haber rencor en ti. Pero es que me hizo, no me importa qué nos hicimos nosotros a otras gentes. Pero si tú te enseñas a repartir el pan, cuando tú llegas al cielo, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas que ganaron seis familias y esas familias van a ganar otras almas porque van a decirle, estamos yendo, mira, el Señor ese que me trajo, me mandó la comida, hace años vino, yo ni me acuerdo de él, hasta que lo vea otra vez, me vino a buscar ayer, qué bueno que no me vino a buscar a matarme, si no me hubiera hallado, pero me vino para darme el regalo ese para llevarlo para México. No se le va a olvidar a la gente lo que tú haces bien para ellos. ¿Entiendes? Cuando tú repartes el pan, yo no sé quién te trajo a la iglesia, pero alguien oró por ti y estás aquí, dale gracias a Dios por esa persona. Posiblemente esa persona ya ni está en la iglesia, como dice Frank, el muchacho que trajo a Frank y los hermanos Peña ya murió, ya murió, piensen, pero lo van a ver en el cielo, entonces él ya se fue pero están dando fruto. No te pongas que no truncas tú lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por ejemplo, Swai y Jesús están yendo por el instituto, están preparándose. Dios tiene algo por ellos. Estoy orando por ellos que no sé si mandarlo allá donde estaba el pastor Márquez una vez. ¿No me dijo? ¿No me dijo? Pero él dijo que no. No se preocupe, yo también le dije que no a mi pastor una vez que me iba a mandar a Texas. yo debería haber estado en Texas y las Texas decía mi pastor, el pastor Rangel, él era tejano y dice, las tejanas son terribles. Ya me hubieran despelocado allá pero dice el verso nueve, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabes sobre todas estas cosas que te juzgará Dios. Bueno, los jóvenes se enojan a veces porque yo les digo que sus teléfonos están y grandes también, gente grande pero un día se van a acordar porque un día van a tener hijos y ellos van a decir no use teléfono. Dice el verso 10 quita pues de tu corazón el enojo ¿quieres servir al Señor? ¿quieres evangelizar? Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Quitame que esto. Eat it. Put some beans in there. Y a veces tenemos que quitar el enojo. A veces escuchen bien ya me voy tu pastor va a hacer cosas en la iglesia que no te van a gustar. Quizás no te agradó que yo aventara el pan. Yo no lo aventé a la basura. Una ilustración para que aprendas cosas que a veces lees y ni sabes qué dice. Entonces lo traje como una ilustración ¿para qué? Para que cuando nosotros vemos algo con nuestra mente y nuestros ojos se quedan más bien que cuando oyes. ¿Hello? Y hay veces que nosotros queremos intervenir en ciertas cosas es mejor que se quite el enojo de nuestras vidas y veamos las cosas positivamente para que Dios se encargue de traer más gente aquí. y el lema que tuve este año es que una familia debe traer a la otra. Ahí está mira la hermana Fabiola ahí está Blanquita mira y estoy orando porque la hermana Blanca trae a sus hijos un día esto ayer con el montón de chamacos aquí. Ese no es ilusión mía es Dios me puso en mi corazón y estamos orando porque a veces nosotros tenemos enojo y cuando estás enojado no te dan ganas de hacer nada para Dios. Te pones en contra de todo lo que se llama Dios. Yo estuve enojado con mi pastor no enojado no me gustaron muchas cosas que él hizo pero sobre todo él lo va a juzgar Dios como dice la Biblia. Él va a pagar ahora. cada pastor que haga cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios va a pagar. Dios lo tiene que disciplinar y cada cristiano que no haga cosas que van de acuerdo Dios también va disciplinando porque dice la Biblia en Hebreos que Dios al que ama disciplina pero porque me pegas y me dijiste que me amabas porque te amo por eso. ¿Ven? Y usted tiene que disciplinar a sus hijos aunque no quieras. No es que tú tienes que disciplinarlos pero si tú quieres aventar los panes la palabra de Dios a la gente necesitas quitar tu enojo y ser una mujer de paz porque usted y yo antes nadie daba un penny por nosotros pero ahora Dios dio su vida para traerte aquí para que tú traigas a otros ¿amén? Si se dan cuenta ahorita no es tiempo de tocar puertas pero si es tiempo todo el tiempo ahorita es más tiempo de que busques una familia que está destruida porque Dios tiene que mandarnos aflicción si no tienes aflicción no te importan las cosas de Dios tienes que tener aflicción cuando tú oras por tu hijo va a tener aflicción se va a enfermar le va a pasar esto le va a pasar el otro pero no vaya si le digas ya ves porque estoy orando por ti no hija tenemos un Dios que nos cura ahorita que leí yo ahí había unos enfermos amén lunáticos muchos de nosotros éramos lunáticos mi mami le decía a mi hermano mayor cuando estaba la luna grande Dios mío de mi vida decía mi mamá yo no sabía yo estaba más morrido ¿por qué dices eso mamá? porque tu hermano ahorita verás cómo anda y era cierto estaba la luna el compás ahora eso no nos tiene que afectar a nosotros las cosas viejas pasaron ahora eres una hija de Dios un hijo de Dios reparte a las sábados no creas que vamos a si vamos a salir todos los sábados pero no creas que toda la gente te va a abrir las puertas como tú la abriste me van a aventar con la puerta me acuerdo que mi esposa le dijo un señor ahí que le dejó el chac en la puerta y le dijo come on get it y qué vergüenza para una esposa de un pastor no no porque nosotros hicimos más cosas más malas con otros cristianos yo estoy esperando que venga un loco y que tiene un cohete ahí y me asuste lo que yo hice en Navajua Sonora antes de ser cristiano en la asamblea de Dios tenía un cohete que salieron todas corriendo todas se olvidaron de la pañoleta amén así es que hay que repartir pan es una enseñanza y Dios me la puso en el corazón ahora por mí para que traiga otras enseñanzas que te edifiquen y te levanten en lugar de que te tumben que te levanten Dios puede perdonar vamos voy a ponernos de pie